La Archidiócesis de Toledo cuenta ya con el primer diácono permanente. Este domingo ha sido ordenado en la Catedral Primada. El señor arzobispo don Francisco Cerro presidió la celebración y en su humilidad recordó que esta vocación con identidad propia es una riqueza para toda la Iglesia. En la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo del año 2018, el entonces arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza, instituía en nuestra Archidiócesis de Toledo el diaconado como grado permanente mediante un decreto. Y así lo recordaba este domingo don Francisco Cerro Chávez, actual arzobispo, en la Catedral Primada, cuando ordenaba el primer diácono permanente de la Archidiócesis. Una vocación con identidad propia, que no se plantea como medida ante la escasez de vocaciones y con una dimensión universal. Una triple dimensión. Tendrás una dimensión parroquial, tendrás una dimensión artiprestal y tendrás una dimensión también diocesana. Te ordenas para toda la Iglesia universal, para toda la diócesis, también para tu parroquia, pero nunca olvidarás esta triple dimensión. En la ceremonia con celebraron el obispo auxiliar de Toledo, don Francisco César García Magán, el obispo emérito, don Braulio Rodríguez Plaza y el director del secretariado de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios, don Juan Carlos Mateos. En su homilia, el señor arzobispo destacó que el diaconado permanente tiene que ser un servicio de amor, sin rigorismos. Sois diáconos, pero diáconos para el servicio al pueblo de Dios. Como dice el Papa Francisco, al pueblo santo de Dios, al pueblo santo de Dios, te perdonarán muchos pecados, nunca el de la soberbia y nunca el del rigorismo. Volver al amor primero. Este es el consejo con el que finalizó su homilia el señor arzobispo de Toledo. Consejo que ofreció al que iba a ser ordenado diácono permanente ante su vocación, que afirmó se trata de un servicio que enriquece a toda la Iglesia.